Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de VotoCarrera con el Manchester United Estamos en el último día del mercado Y bueno, he leído los comentarios del episodio anterior He estado buscando a dos jugadores asiáticos que me habéis recomendado Pero sinceramente, me da una pereza ficharlos increíble Y no por nada, sino porque no tenemos información sobre el valor de los jugadores Así que es verdad que al estar en la primera temporada Su valor va a ser muy cercano al del comienzo de temporada Y ese sí lo tengo Pero es que me da pereza fichar a jugadores Que yo no sé si van a perder valor, si van a ganar valor O si ganan mejor, pero Normalmente van a tender a perder valor Así que chicos, mira, me da mucha pereza Tengo aquí a todos los jugadores, los he buscado todos Podría coger ahora y decir, venga, voy a fichar a este, a este y a este Pero mira, vamos a pasar He mandado al ojeador De estos jugadores tendremos alguna noticia En algún momento Y solo voy a fichar a un jugador Si sale el EJ Silingar Si sale ese EJ Silingar, entonces sí iremos a por alguno Y seguramente será por Manor Solomon Del Sartar Donetsk Jugador israelí Esto en caso De que salga el EJ Silingar Si no sale el EJ Silingar Nos quedamos con la plantilla que tenemos Y pa'lante Y pa'lante, vale, creo que no hay Gran necesidad de De reforzar la plantilla Y que podemos tirar entre el filial Y lo que teníamos por ahí Eso Y que como no tengo los valores de estos jugadores Tío, pues Me da pereza ficharlos Y que después me estén perdiendo valor Y sean peores de lo que Realmente deberían ser Entonces, no Pasando, vale Pasando Gracias por los comentarios Y Ojo Cuando tengamos el valor Lo que podemos hacer es probar a fichar a alguno Porque a lo mejor Cuenta como fichaje Aunque llegue para la próxima temporada Eso sí Eso sí podría ser interesante O por ejemplo Si los del filial no cuentan Vale Si los del filial No sé dónde lo mandé ¿En qué país lo mandé? Eh A la República de Corea Eh Si estos jugadores del filial No me cuentan Como jugadores asiáticos Pues entonces Probaríamos a fichar Algunos de estos que tenemos aquí en lista Y Y veríamos Si cuenta Pues entonces ficharíamos tres Que no cuenta Pues bueno Nos quedaríamos con el fichaje que hiciésemos Y listo Dicho todo esto Vamos a avanzar Que estamos en el último día del mercado Otras pasos En principio Lo único que hay Abierto es eso de Jesse Lingard Y bueno A la espera de que Pudiese llegar alguna oferta más Que no sé si ocurrirá O no ocurrirá De momento No hay ofertas Ojo Oferta por Luxo Ofrece a Mateo Kovacic No Luxo no está en venta Ni siquiera voy a responder Seguimos Siguen sin contestarnos por Lingard A ver Ahora Ojo No pues este es Fred Fred Alborus y Adormo Pues espérate Pues espérate Pues mira Pues este si podría salir Fred podría salir Perfectamente ¿Por qué? Porque no tiene más potencial Que la media Que ya tiene Tiene 28 años Eso sí Me dice El juego Poco valor Entre 19,600 Y 28,800 Tiene 25,5 de valor Me parece poco Me parece muy poco dinero Este Me parece muy poco dinero Si delego ¿Cuánto me pone? 38 Voy a negociar ¿Vale? A estas alturas De mercado Ya no tengo tiempo De delegar Si quiero que este jugador Salga Tengo que negociarlo Bueno Vamos a investigarlo ¿No? Vamos a estudiarlo 40 40 25 y un 1% Vale Esto no va a llegar a nada Vale 40 no 37 y medio No va a llegar a nada Aviso de que no va a llegar a nada Pero voy a preguntar Nada, nada, nada Nada, nada, nada El Dormo Lo quería Bastante barato Aunque el juego Tampoco me dice Que me iba a ser mucho más Vale Esto no era Nada No era relevante Si que es relevante Lo de Lingard ¿Qué pasa con lo de Lingard, tío? ¿Un mensaje? La úsula de rescisión De Van de Beek El Barça ¿Y el Barça de dónde saca 74 millones, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de broma es esta? Pues no sé qué tipo de broma es, chicos Pero me va a tocar renovar Al señor Donny Van de Beek Voy a bajar un poco la cámara Me va a tocar renovar A Van de Beek Pues Me encanta Sí Me encanta Tenemos que renovar a Van de Beek Porque el Barça va a pagar Su cláusula 74 millones Sí Voy a renovarlo Sí, sí Vamos a evitar que se vaya Sí Debería Debería evitar que se fuese ¿Cuánto va a cobrar este jugador? ¿Me va a pedir más dinero? Sí, es probable Ha subido de media Ha subido de media Y ahora es titular indiscutible En el equipo Al principio de la temporada Podríamos haber tenido dudas Con Fred McTominay Pero ahora no hay Ahora no hay No hay ninguna duda Vamos a colarle rol importante Vale, no me pide clave Eso es bueno No quiero ampliar A ver, si te ampliamos un añito ¿No? Ya que te voy a subir el sueldo Que menos que ampliar Al menos un año A ver, baja Un segundo Estoy bajando aquí El volumen del juego Cláusula ¿Cuánto me dejas poner? 138 150 llega Y no 140 140, 150 millones Me parece una cláusula Vale, 150 Una cláusula Bastante correcta Y tema sueldo Cobra 110 120 Yo creo que 120 más bien Yo creo que 120 más bien ¿Qué quiere más? Pues hombre, entiendo que al menos Es una cifra con la que negociarlo Me ha aceptado 120 Pues le hemos subido apenas nada A un jugador que Ha subido claramente su valor Y su rendimiento Y al que le hemos subido mucho la cláusula Y evitamos también Que se vaya el Barça Van de Beek renovado No esperaba tener que hacer esto Pero Oye, pues Ha tocado Y estamos en la última hora Si en esta hora no hay noticias de Lingard Lingard no va a irse Y de hecho Lingard ni ningún jugador Interrupción Van de Beek al Barça Interrupción Lingard al Lille Pues bueno Lingard no va a salir No va a salir Van de Beek No va a salir Luxou No va a salir absolutamente nadie Chicos La plantilla está cerrada Para acabar esta Primera temporada Vamos a hacer Un repaso ahora En cuanto acabe el mercado A la inscripción de plantilla El Ajax quería llevarse a Fred Tarde Ya no se puede cerrar nada De hecho No entiendo por qué llegan estas ofertas Y el juego es consciente De que no se puede cerrar 30 millones en Lindelof Es hora para estudiarlo Es hora para estudiarlo Lo que pasa es que llega fuera de mercado Es que es una oferta que llega fuera de mercado Sin tiempo Vale Estamos listos Efectivamente Estamos listos Pues chicos Día 1 de febrero Lo primero que vamos a hacer Es hacer un repaso A nuestra inscripción De plantilla Os la comento Como pretas los tenemos ADGA Henderson Y Tarner Defensas Wanbisaka Baran Maguire Sou Dalot Bindelof Y Bailey Centro campistas Paul Pogba Bruno Fernández Van de Beek Matic Fred Mata Lingar Paneira Y Cristóbal Grande Y como delanteros Como atacantes Cristiano Ronaldo Marcus Rashford Jadon Sancho Mason Greenwood Edinson Cavani Y Anthony Martial Este es Nuestro equipo En el Manchester United Estos son nuestros 25 Jugadores Para esta segunda Parte De la temporada Con el United Es con el equipo Que vamos más tarde Es con el equipo Que vamos más tarde Con diferencia además Pero claro La Premier League También es la liga Donde quizá hay más Partidos así potentes Hay más Competiciones Porque teníamos la Carabao Cup La FA Cup Pero bueno Mesa febrero Y aquí veis Lo que tendremos Por delante Barley Souzanto Leeds Real Madrid Y el Watford Muy bien Vamos a hacer Una revisión De mensajes Además Deberíamos tener Alguna ronda De FA Cup Por aquí Vale Por aquí Informes finales Informes finales Algo que me importe No Nada que me importe Oferta por Billy Pero esa oferta por Billy Está dentro de O puedo negociarla Ahora o no Ah si si Puedo negociarla Ostras Es Paris Saint Germain Pues ya ves 30 millones Buenas tardes 30 millones Son 30 millones Paris Saint Germain Paga eh Paris Saint Germain Estoy convencido De que va a pagar Estoy convencido De que va a pagar Bueno ya lo de Billy Esto ya no nos interesa Sería de cara Al próximo verano Pues ¿Ambanzamos? ¿Ambanzamos? ¿Qué? Diallo Diallo o cesión Ahora mismo No estamos en estos temas No, no sé Ahora mismo en febrero Pues no sé Qué va a pasar con Diallo De cara a la próxima temporada Tic-tac Pues no sé si Tic-tac con Diallo No lo sé si Tic-tac Eh Josep Tranquilo Oferta por Paneira Mira se lo quieren llevar Traspasado a Paneira No, que va Uff Que va, que va, que va Paneira está Está creando sensaciones Se lo quieren llevar El Inter de Milán En este caso Eh Areticlo de momento Esa cesión no me interesa Y el City se quiere llevar A Aribeli Esto de que me lleguen las ofertas Cuando acaba el mercado Lleva pasando años Y seguirá pasando Y bueno Y todos seguiremos aquí Riéndonos de estas tonterías De que Le lleguen ofertas El día 1, 2, 3 de febrero Cuando acaba de cerrar el mercado ¿Por qué no me lo has Intentado fichar antes? Pues no lo sabemos No lo sabemos Oferta por Fred No, si van a llegar ahora Ahora van a llegar mil ofertas Eh Ahora voy a tener que estar Negociando aquí mil ofertas Porque no las estoy negociando todas Eh Que si no Que si no esto iba para largo Voy a pedir A ver Voy a pedir 30 millones 30 millones mínimo Y 35 Lo que voy a pedirle A la Juventus A la Juventus Por Fred Jugador que puede salir Perfectamente Preferiría que saliese Matich Eh Mata Y alguno que otro más Pero de momento esto Me sirve Elanga Se lo quieren llevar a Elanga Uf No tiene No tiene Elanga Grandísimo potencial Es que Diallo Es mejor jugador que Elanga 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 Te lo voy a comprar Esto de la cesión con opción de compra Si te lo voy a comprar Te lo voy a comprar Eh Cesión corta Sin opción de compra Cesión corta Si Voy a delegarlo esto Porque muchos me habéis dicho Oye Eh Prueba delegar Cuando te metes opción de compra Y quieres quitarla Porque la mayoría de veces La mayoría de veces Rechazan El año pasado rechazaban todas Este año alguna te la aceptan Pero la mayoría la rechazan también Así que Probaremos a delegarlo Y ya después Ya después de acaso Pues negociamos Negociamos Los porcentajes El sustituto de Tellez Ya está en el Manchester United He vendido a Alex Tellez Tío Estoy Si Si Estoy Estoy perdidísimo Si he vendido a Alex Tellez El sustituto de Alex Tellez Va a ser Dalot Que puede jugar en ambos laterales Va a ser Fred Que puede jugar En esa posición No hay problema Con el sustituto de Alex Tellez No hay No hay ningún problema No hay ningún problema Estamos Estamos muy bien Estamos muy bien cubiertos Luxo es un jugador Que si no se lesiona Y no hay lesiones O hay muy pocas lesiones No va a tener Problema No tiene mucha resistencia Pero Pero yo creo que Que debe aguantar bien Lo que le venga Yo lo que digo Entre Dalot Fred Le podemos cubrir ahí Un poquito La La posición Incluso da la oportunidad A alguno de Del filial No del filial No hay ningún lateral Por lo que veo No No hay ninguno Pero tenemos a Mengi Tenemos a Mengi Mengi tiene 5 de pierna mala Y tiene 78 Es muy rápido para jugar En esa posición Si así Fuese necesario Vale Pues partida contra Barley ¿Sabemos algo de la FAI Cup? ¿No? Ah sí Sí sabemos Pero sabemos para marzo Bueno Para marzo todavía queda Pues nada Partida contra Barley Chicos El primero del día de hoy ¿Qué os contáis? ¿Eh? Chicos ¿Cómo venimos de estas vacaciones? Porque ha habido ahora Unas mini vacaciones Como unas semanitas Así de descanso Mira pues no voy a hacer Muchos cambios Vamos con los titulares Vamos pa'lante Pa'lante Barley Manchester United Tarfmoor Para comenzar el mes de febrero Y ahí estamos ¡Vamos! Ahí está chicos ¡Vamos! ¡Fiesta! ¡Fiesta con el Barley! Ahí está Claro que sí 2 a 1 Derrota Joder Hemos tirado el doble de Dios Hemos tenido más oportunidades ¡Digo que no hay lesiones! Lesión de Van de Beek Madre mía Eh... ¿Puedo meter más gaffe? ¿Puedo meter más gaffe? Un partido de mierda Contra el Barley Que está Luchando por la permanencia Perdemos Perdemos Y justo digo Que no hay lesiones Y se lesiona Van de Beek A ver la duración de la lesión 4 derrotas en toda la temporada Una de ellas contra el Barley ¿Vale? Recordemos Recordemos eso 2 semanas de lesión Golpe en las costillas Por lo menos No es No es grave A ver Estoy totalmente seguro De que habríamos sacado Un buen resultado contra el Barley Si me hubiera dejado en el campo A los 90 minutos Lo siento Bruno Yo no lo he decidido Lo ha decidido el juego este de mierda Que ha hecho que perdamos Contra el Barley En simulación rápida Lo siento Bruno No ha sido decisión mía Lo siento El City no quiere pagar 30 millones por Beek El PSG todavía no ha rechazado Yo creo que el PSG se iba a pagar Oferta por Matic Gracias Entre 4,950 Hay 7,300 6,5 de valor Mira me da 7 7,7 Me da 7 Incluso la mínima No se la voy a tocar Que es lo mismo Que están ofreciendo ya Y te lo vendo a Matic Y te lo regalo Te lo regalo a Nemanja Matic ¿Tú quién eres? Tomás Tede Tomás Tede Tomás Tomás Caballero 39 de media Como centrocampista Pasa delantero centro Y sube 10 puntos Y sube 10 puntos Hombre Está bien No está mal Tomás No está mal No está mal Tomás No está mal Vamos a subirle atributos ofensivos A Tomás Anda Bueno City y Liverpool Se distancian a 5 puntos Después de que el juego Haya dicho Oye pues Vas a perder contra El Barley Porque a mí me apetece Vas a perder Y ya está Tío Pues después de perder Contra el Barley Toca ahora Enfrentarse Al Southampton Da la casualidad Mira que tengo jugadores Albandilla Pues se ha lesionado Un centrocampista Tenemos pocos centrocampistas Después de las ventas O de la venta De McTominay Pues el juego Ha dicho Venga pues te voy a lesionar Un centrocampista ¿Eh? Y ahí está Vandevek fuera Que por cierto Esto creo que es nuevo Nunca había visto Creo que es el primer jugador Que se lesiona en FIFA 22 Porque nunca había visto esto De que no tuviese La barra de resistencia Esto debe ser algo nuevo De que cuando está lesionado No te aparece nada Y te aparece así como Ensombrecido Bueno Más que ensombrecido Transparente Parece transparente El jugador La imagen del jugador Esto es nuevo Esto es nuevo Me gusta Me gusta Y si es nuevo Confirma que es el primer jugador Lesionado este año Yo no recuerdo a ninguno Así que sí Vandevek es el primer jugador Que se me lesiona este año Justo cuando yo he dicho Que no hay lesiones Es que parece que lo hacen Para tocarme los huevos Bueno Voy a sacar a Greenwood al campo Ya sabéis que el tema Aquí de las rotaciones Es absolutamente igual Que si quiere el juego Que perdamos contra Marley Perde más contra Marley Si quiere que perdamos ahora Contra Southampton Vamos a perder contra Southampton ¿Qué le pasa al juego? No Si Vandevek no está en el banquillo Pero ¿Qué le pasa? ¿Soyes tontos o qué? ¿Soyes tontos? Que Vandevek no está ¿Soyes tontos? No me lo puedo creer ¿Son tontos? ¿Son tontos? Sustituye automáticamente No sé a quién vas a sustituir Este juego está bugeadísimo Este juego está bugeadísimo Bueno Al menos hemos ganado Southampton Andrés A1 Martial Bruno Y Bruno Y Sancho Roja directa Parece que el juego Lo ha hecho a propósito ¿No? Parece que el juego Lo ha hecho a propósito Ha dicho Ah, que te vas a quitar a Sancho Y vas a poner a Greenwood No, no Pues yo voy a poner a Sancho otra vez Y te lo voy a expulsar Con roja directa en el 19 Y ahora sí vas a tener que poner a Greenwood Tío, es que este juego Me está vacilando Este juego vive vacilando Que tío Pues nada Ha metido dos Bruno Ha metido uno Martial Hemos acabado con uno menos Y no sé cuál es el cambio Ha jugado Fred, ¿no? Ha jugado Fred Es que no entiendo cuál es el cambio Es que no ha habido cambio Es que no ha habido cambio Bueno, que me han quitado Me han quitado Greenwood Y han puesto a Sancho Porque les ha dado la gana Pero no porque Sancho No porque Greenwood Tuviese ninguna sanción ni nada El que estaba alisionado Era Van de Beek, tío Si no sé No tiene sentido Ah, las cosas de este juego, tío Las cosas de este juego Vale, Sancho se perderá La próxima jornada Obligatorio ya Que rote Bueno, yo iba a rotarlo ahora Iba a jugar Greenwood ahora Pero el juego no me ha dejado Y seguimos con los problemas Para vender a Jesse Lingard De verdad, tío Nadie es capaz de pagar Al menos 20 millones Por ese jugador, tío Que tiene 17 de valor, tío Nadie es capaz de pagar Al menos 20 No lo sé A ver, el Dortmund, ¿qué? Oferta por Diablo retirada Sí, mejor Mejor porque no sé Qué va a ocurrir con este jugador Oferta por Panera retirada Vale, me da igual Acuerdo para la venta De Neymar Vale, eso me gusta Eso me gusta ¿Y Bailia al Paris Saint Germain? Todavía está negociándose Bueno 6-600 Vale, voy a guardar la partida Porque me apetece vender a este jugador Pero, hombre Si puedo sacar un poco más Saco un poco más Que no Pues no saco más, tío Pero Como en las negociaciones A veces hacen cosas raras Y tal Voy a entrar yo a Vamos a guardar Vamos a prevenir Antes de perder esta oferta Por Matic Que va a ser prácticamente La única Que recibamos De hecho Hasta el momento Ha sido la única Nunciamos Intento que sacar 7 Que no es posible 7 Me conformaría con los 6-600 Me conformaría Porque al menos conseguiría sacarlo de la plantilla Lo que no quiero es Poner aquí 7 Y que digan Ah, pides 7 Pues ya está Pues nos vamos Adiós Adiós negociación Es que eso no puede ser Esto es más lógico Vale, 7 millones Neymar Llamadich Al Ester Me parece una venta Increíble Son solo 7 millones Pero es un jugador Acabadísimo Con 33 años En clara decadencia Y que yo no sé si voy a poner a jugar En algún partido Y menos ahora Después de haberlo De haber acordado su Su venta Acuerdo para la cesión De Langal Barley Un año ¿Cómo un año? Vamos a ver Yo cuando he delegado He puesto que fuese corta Bueno, al menos me han quitado La opción de compra Algo es algo Pero yo había puesto que fuese corta Ah, no ¿Corta por qué, tío? ¿Corta por qué? No, 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 no No sé por qué estaba pensando Que se iba en invierno No, no, no Un año Un año Nada, nada Nada, nada Fallo mío Fallo mío Fallo mío Fallo mío Me he rayado 50-50 A ver 55-45 Perfecto Pues el Langal Parece que se irá cedido Al Barley Y... ¿Valde contra el Leech? Bueno, para adelante El Leech Oye, ¿me queréis dejar ya De ofertas y de cosas? El Dormund no paga 25 por Lingard Ni 20 Ni paga nada Nadie paga por Lingard Tiene 17 de valor Y nadie es capaz De pagarme 20 millones Al menos, tío Grant Que va a firmar contrato Con el Monreal Que acaba el contrato Bueno, pues ha sido muy buenas El PSG Tampoco paga por Eribe y Lee 30 millones Pues nada, tío Pues no os paguéis Me los quedo Me quedaré a Bailey Me quedaré a Lingard Y me quedaré a todos los que no quieren Eh... Pagar los... Los clubes Y el Anga se lo quiere llevar el Inter No se queda dado el Inter Con intentar ficharme canteranos Eh... Le voy a pedir 5 millones A ver En principio se va a ir cedido Al... Al Barley Pero si me va a dar 5 millones ahora Igual te digo Toma, pues 5 millones para ti Porque tampoco tiene un potencial De la hostia Llevo ya 20 minutos Pero vamos a ver Al menos el partido de Leeds Ya en el siguiente si eso Pues jugamos contra el Madrid Sé que se ha alargado mucho Pero es que ya habéis visto La cantidad de ofertas Que me han llegado Es que estamos fuera de mercado No entiendo por qué tanta oferta Bueno No entiendo Pero sabía que iba a pasar Porque siempre pasa Es que Siempre pasa Siempre pasa Ganaréis esta vez ¿Qué pasa? La otra vez no La otra vez ¿Qué pasó? ¿Empatamos o qué? Probablemente Con la magnífica simulación rápida Pues probablemente empatamos Pues Leeds Manchester United Déjame quitar a los jugadores Y a ver si A ver si no se bubea ahora A ver si es posible Que no se bubea ahora ¿Qué hablas? ¿Qué juego de mierda? ¿Qué juego de mierda, tío? Uno de los jugadores Ha sido expulsado No puede ser sustituido No puede ser sustituido ¿Pero que sois gilipollas? ¿Sois gilipollas? Sí Respuesta Sí Sí son A ver son gilipollas Son muy gilipollas Son muy gilipollas Vale Vamos a hacer uno nuevo Que va a ser No lo voy a llamar gilipollas Creo que está feo Eh Sanción Vamos a hacer El once de sanción Vale Y este once lo utilizaremos Este once va a ser Con los titulares Y lo utilizaremos Cuando haya que quitar a alguno Que esté sancionado Sanción Es increíble Que esté teniendo que hacer esto Es increíble Que esté teniendo que hacer esto Estoy flipando Estoy flipando Fred Dentro Eh Van de Beek Fuera Como cara Como cara a Lingard Y voy a convocar a Dialo Paneira Va a llevar Va a Dialo Tío Dialo tiene buena media Hay que darle confianza También al chaval ¿Quieres guardar? Sí Entre once titular y banquillo No hay nadie sancionado No hay nada raro ¿Verdad? ¿Veis? Aquí aparece Jugador no disponible Jugador no disponible Aquí no hay nada raro A ver si ahora Se deja esto De rayadas Y me deja de Y me deja de jugar el partido Hola señores de sports Dejáis hacer el gilipollas Gracias Leeds Manchester United Y ahora solo falta que perdamos Ah Mira Hemos ganado Sorpresa Sorpresa Hemos ganado Ha marcado Rodrigo Siempre encajamos gol No sé cómo lo hacemos Para nosotros Ha marcado Rashford Lingard Y Pogba Rodrigo Moreno Que ha fallado un penalti Además Bueno pues Entre este y la del South Santa Hemos ganado dos partidos seguidos Después de Esa derrota Frente a la Barley Matiz vendido Esto es noticia Y buena En la Juve no paga por Fred Oye nadie paga tío Yo tampoco creo que esté pidiendo Cantidades Desorbitadas Por mis jugadores Pero bueno Aquí nadie paga Así que me los quedo De momento me los quedo El Tottenham también por Bailey Pues voy a pedirte exactamente lo mismo tío Te voy a pedir 30 millones Te voy a pedir 30 millones Que no quieres pagarme Oye No te lo voy a vender por menos de 25 Llegame al menos de 25 tío Llegame al menos de 25 Y negociamos Y negociamos Bueno pues nada Hasta aquí Hasta aquí el episodio de hoy Hasta aquí el episodio de hoy Voy a quitar el ritmo Vamos a dar entrada de nuevo A Y2 Sancho En este once Que he tenido que hacer nuevo Porque se buguea Cuando hay un jugador Sancionado o lesionado Cosa que ya Estoy flipando al máximo Con este juego Con los bugs que tiene Y nada Hemos visto hoy 3 partidos Si soy consciente Pero hemos visto 3 partidos Y hemos visto 10 ofertas Sin exagerar 10 ofertas Sin exagerar Lo más mínimo ¿Hemos visto 10 ofertas? El Lange ha tenido 2 Más 3 de Bailey 5 6 7 7 Y si contamos la de Lille Que todavía tenía que terminar 8 Y por Fred Han sido 3 11 11 Y no sé si falta algún jugador aquí Bueno, Matix, claro Matix que lo hemos vendido 12 Pues eso Pues 12 ofertas 12 ofertas hoy No sé Justo cuando acaba el mercado Las cosas del FIFA, tío Nos vemos en el siguiente episodio Real Madrid Matches Trivia Menudo duelo que tendríamos en la Champions Menudo duelo Chao Game Over Game Over Game Over Game Over Game Over